¡Gracias por ver el video! 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 Y sabemos que el cerebro y el sistema gastrointestinal están íntimamente cortados, así que cualquier cosa que afecte a una cosa, pues afecta a la otra también. Por eso es que le pregunto, porque independientemente de si se padece de esta enfermedad o alguna otra, yo creo que todos los seres humanos hemos pasado por la experiencia de sentir una emoción intensa, ya sea el estrés, ansiedad, preocupación, hasta el enamoramiento. Y las personas dicen, ay, se me cerró el estómago y no puedo pasar nada, no puedo tragar nada, no puedo digerir. Sí, sí, la conexión está establecida claramente, ¿verdad? Científicamente. Así que eso es un factor bien importante. Factores ambientales incluyen algunos medicamentos que pueden promover el proceso de inflamación intestinal o empezarlo por primera vez, ¿verdad? Y que el proceso, pues, se mantenga. Una cosa en enfermedades de crón en particular, el cigarrillo definitivamente, no en colitis ulcerosa. Es uno de los factores que se asocia a recaídas y a la pobre respuesta a tratamiento, a recaídas después que han tenido una cirugía. Así que atender el hábito de fumar es bien importante en estas personas. Y entonces el factor que todo el mundo pregunta y que la contestación no está todavía, pero hay mucha información ya y probablemente dentro de 15 o 20 años a lo mejor ya tenemos todo un libro de cómo hacer esto, es el factor de la dieta. Porque cuando tú piensas, estas enfermedades van apareciendo cada vez más frecuentemente en los países de una industrialización y de un nivel socioeconómico más alto. Y que son unas de las cosas que van cambiando con estos cambios económicos, muchos económicos. Lo que comemos y lo que comemos entra a nuestro tracto gastrointestinal, así que viene en contacto con, ¿verdad? Esta mucosa, este sistema inmunológico que está ahí. Y además de eso, sabemos que lo que comemos tiene un efecto sobre estas bacterias que tenemos normalmente en el intestino. Que en salud son importantes porque tienen muchas funciones que promueven la salud en el ser humano. Así que no es que esas bacterias sean malas. Pero en estos pacientes esa composición de bacterias está afectada, no está bien balanceada. Y entonces sabemos que hay alimentos que promueven las bacterias, lo que llamamos las bacterias buenas, ¿verdad? Las que son más saludables y tienen estas funciones de mantener nuestra salud. Y hay otros alimentos que, por el contrario, pues, le dan más vida a estas bacterias que no son tan buenas. Así que hay muchos estudios, hay dietas que se promueven como dietas antiinflamatorias porque tienen unas cualidades que modifican o que ayudan en todos estos procesos. Y a lo mejor dentro de 15 años tenemos un librito de recetas y le decimos al paciente, si a lo mejor tú sigues una dieta que tenga unas propiedades saludables para ti, pues a lo mejor no desarrollas la condición o a lo mejor la podemos controlar mejor, no necesites tantos medicamentos, no necesites ningún medicamento, digo, no sabemos, ¿verdad? Pero todas esas cosas son posibles. Doctora, a lo mejor me interesa muchísimo explorar o profundizar en esta información que nos acaba de compartir, pero me parece que también es oportuno hablar de síntomas. Y aquí yo sé que Humberto nos puede ilustrar que es mejor que entender los síntomas a través del testimonio de una persona que ha sido diagnosticada con una enfermedad de Crohn. Mencionaste al inicio, Humberto, que es desde el año 2017. Sí, yo me diagnosticaron, ¿verdad?, en el año 2017. Y pues realmente desde ese año yo empecé a aprender sobre mi cuerpo. Porque uno empieza a conocerse a sí mismo dentro de lo que es la condición, ¿verdad? Porque la condición es variable. Los síntomas son bien diversos. Puede ser ya como, ¿verdad?, estos dolores abdominales, diarreas, este, ¿verdad? Realmente son una combinación de muchos síntomas que pueden influir en la condición y no es igual para todos los pacientes, bien distinto. Y pues, ¿en tu caso cómo fue Humberto? ¿Qué te pasa a sentir que dijiste, espérate, esto me tengo que examinar y seguir profundizando hasta llegar al diagnóstico? Sí, claro que sí. Pues, en realidad mi caso fue uno, este, no fue uno normal. Fue bien abrupto porque, este, yo sentía un dolor en el cuadrante izquierdo, este derecho inferior, perdóname. Este, y pues, yo sentía como que un dolor y un malestar en esa área. Entonces, pues, yo, este, pues, referir primeramente a un cirujano porque pensaba que era apendicitis. Eso es bien común ahora mismo en, este, en como un caso clínico inicial que se presenta así en un paciente de Crohn. Y, pues, realmente descubrieron que era apendicitis, era, este, pues, que había inflamación, este, había, este, abscessos y, pues, me tuvieron que, este, operar. Este, y, pues, durante su operación, pues, fue a que hay que no tendría que aplicar una condición. Y, entonces, este, pero quiero dejar saber que esto no es lo mismo para todos los pacientes. Porque, este, lo mío fue algo, este, único, ¿verdad? Y para todos los pacientes únicos. Y para otros pacientes puede ser, ¿verdad? Porque le está cayendo mal la comida, este, porque está yendo al baño constantemente, porque tiene mucho dolor abdominal. Así que realmente es bien distinto y, este, en ese, este aspecto para todos los pacientes. Ok, ok. Entonces, cuando te operan, te operan de apendicitis y ahí es que, eh, descubren que realmente lo que te aqueja es la enfermedad de Crohn. No fue, no hubo apendicitis, el apendicitis estaba bien. No hubo apendicitis, exactamente. Lo que se encontró fue, fue la inflamación en el área, este, donde se conecta al intestino, en el mercado con intestino grueso, y, este, pues, ahí encontraron también abscesos, encontraron, este, cítula. Y, pues, ahí fue que, dijeron, pues, este, mandaron unas muestras a verificarse, ¿verdad? Y, pues, ahí con el diagnóstico, este, pues, ahí, pues, con esas muestras y, con, verdad, con los síntomas que yo presenté, pues, ahí pudieron decir, mira, esto fue la enfermedad de Crohn. ¿Y qué sucedió, verdad, en tu caso? Y tú me dices, y luego la doctora nos orienta, ¿no? Sobre qué sucede después de eso, del diagnóstico. Pues, realmente, después del diagnóstico, uno, ¿verdad?, ya empieza a dialogar con sus, ¿verdad?, con sus doctores, para ver cuál es el próximo método de, ¿verdad?, acercarse a esta condición que es bien variable, porque, realmente, este, como he dicho, ¿verdad?, todo, este, la manera de actuar en cada paciente es bien distinta. Y, pues, uno, ¿verdad?, tiene que dialogar con esos doctores para ver cuáles fueron estos síntomas que se presentaron. Y, dependiendo de los síntomas, uno va dialogando y, ¿verdad?, va estableciendo un plan de acción para poder, ¿verdad?, bajar, este, la, el, ¿verdad?, este, la, cómo se está actuando en la condición de su momento para, ¿verdad?, un futuro aquí, este, remisión. Ok. ¿Y en tu caso, qué sucedió luego de la cirugía? ¿Cómo es? Puedo repetir. ¿Qué sucedió en tu caso después de esa cirugía? Después de esa cirugía, pues, ¿verdad?, este, como quedaba un, quedaba un poco de intestino que estaba inflamado, porque para, como para esa primera cirugía no hubo un diagnóstico específico, ya para la zona de cirugía, pues, ya ahí removieron este, lo otro que estaba enfermo, ¿verdad?, que estaba con, con, con la enfermedad, y ya después de eso, pues, este, eh, me pusieron un medicamento, este, un biológico, y, pues, desde, desde ese biológico más adelante, pues, he estado ahí, pregando con mi dieta, ¿verdad?, pregando con mi salud todos los días para poder adquirir una mejor calidad de vida. Ay, qué bien, qué bien. Ya mismo hablamos de eso y de cómo, cómo lo estás manejando ahora. Doctora Torres, eh, son, son todos los pacientes diagnosticados con enfermedad de Crohn candidatos a cirugía, ese, ese es, eh, el tratamiento que generalmente, eh, o una de las opciones que forma parte de los tratamientos, por lo general, o no es así. Es, es una de las opciones que forma parte de los tratamientos. Entonces, el paciente con enfermedad de Crohn tiene una probabilidad mucho más alta que el de colitis ulcerosa de necesitar una cirugía. Y es porque a la enfermedad ser más, eh, más extensa en, en cubrir todas las capas del intestino, no solamente al más superficial, que la colitis ulcerosa es más superficial, esto lleva a una serie de complicaciones. Una de ellas es que se, se forman áreas, eh, con mucha fibrosis, ¿verdad? Después del proceso de inflamación, que se van poniendo más estrechas y pueden llegar a ponerse tan estrechas que dan un cuadro de obstrucción intestinal. Y todavía no tenemos medicinas que puedan desaparecer eso, revertirlo. Así que un paciente que tiene un área bien estrecha va a requerir que esa área se, se remueva usualmente. El segundo, la segunda, eh, manifestación de enfermedad bastante severa, que fue la de Humberto, aunque no es común que debuten requiriendo una cirugía, sí es una de las manifestaciones, eh, cuando el proceso inflamatorio atraviesa toda la pared intestinal, eso se llama una fístula, eh, que es como un caminito, ¿verdad? Como un huequito en la pared por donde pasa, pues, todas las bacterias y todo el proceso inflamatorio. Y entonces eso sale fuera del intestino y puede dar abscesos. Claro. Y una presentación de inicial como la de Humberto se confunde con apendicitis porque el sitio más común está al lado del apéndice. Ah, claro. Así que hoy en día, claro, con toda la tecnología y con mucho más conciencia de que estas enfermedades ocurren, pues, a veces con un estudio de imágenes bien hecho, se puede determinar antes de ir a la sala de operaciones y a lo mejor en ese momento uno, pues, detiene la cirugía y trata tratamiento médico. Pero a través del tiempo, estas complicaciones van a ir surgiendo en un número más alto de pacientes. Así que en la vida de un paciente con enfermedad de Crohn, por lo menos el 50% o más van a requerir de por lo menos una operación. Así que no es el tratamiento de primera instancia menos que sea una complicación, pero es un tratamiento que en un número significativo de ellos eventualmente se va a tener que utilizar. Entiendo. Y en algunas instancias, ¿la cirugía ya sería suficiente para superar la enfermedad? Pues, eso es un tema interesante de discusión porque la enfermedad no se cura con que tú saques el segmento enfermo, ¿verdad? Pero como nosotros no sabemos cuál es la causa definitiva o el agente provocador definitivo para que se manifestara, hay casos de pacientes que se le hace una cirugía en donde se remueve lo que está enfermo en ese momento, no queda enfermedad de Crohn, y es también por un montón de años aún sin medicamento. Así que viene la controversia de lo tuvimos que operar, quiere decir que ya cae bajo las manifestaciones de moderadas a severas, la recomendación es que le demos tratamiento de mantenimiento para prevenir que esto suceda de nuevo, pero no va a suceder en el 100% de los pacientes. Entiendo. Todavía no tenemos el marcador definitivo de decir, mira, este paciente probablemente esté bien por muchos años, vamos a seguirlo y cuando lo vamos a seguir más de cerca, cuando se manifieste la enfermedad, pues lo vamos a atender en ese momento rápidamente. Mientras que este otro, mejor es prevenir, que venga la segunda complicación y vamos a darle tratamiento desde ahora. ¿Cuánto se utiliza el medicamento? ¿Qué tipo de medicamentos son? Tenemos una gama, tenemos para los pacientes con enfermedad inflamatoria, leve, usualmente usamos medicamentos que su efecto antiinflamatorio es directamente en contacto con el intestino que está afectado. Así que son medicamentos o por boca o medicamentos, por ejemplo, en pacientes con enfermedad recto primordialmente, pues medicamento se puede dar en supositorio o en enema. Y hay unos tipos de cortisona, ¿verdad? De prendisona que también pueden ser de manera tópica para que estén en contacto directamente. Una vez la enfermedad es más agresiva y más activa, pues entonces pasamos a medicamentos de efectos más generales, antiinflamatorios poderosos, como es la cortisona de forma por boca o si hay que hospitalizar al paciente, pues de manera intravenosa. Y esto es mucho más potente, más antiinflamatorio, bien, bien poderoso. Modula también ese infome inmune, así que es una medicina como de frijate. Y entonces tenemos todos los medicamentos de la nueva, nuevo desarrollo, que no son tan nuevos porque llevamos ya más de 20 años utilizando el primero que salió para esto, que son los medicamentos que se crean para reducir o limitar la acción de alguna de estas proteínas inflamatorias, que son los que promueven el proceso, ¿verdad?, intestinal. Y estos medicamentos, en realidad, han venido a cambiar, como son mucho más potentes, pero a la vez son dirigidos solo a cierta parte de este proceso inflamatorio, pues han venido a cambiar totalmente el tratamiento de estos pacientes y estos pacientes con enfermedad moderada severa, ya esto es tratamiento de primera línea. En el caso de Humberto, por ejemplo, él dijo, pues esto es un biológico. ¿Por qué? Porque él debuta, su primera manifestación es severa, es con una complicación, es con una perforación, es joven, o sea que está empezando en su adolescencia tardía a presentar esta condición. Es un varón, sabemos que todos esos son factores que nos indican que la posibilidad de que él vuelva a tener una recaída es alta. Y entonces uno pone todos esos factores en la balanza y dice, a este paciente, aunque lo operamos, le vamos a recomendar que siga su tratamiento. Claro, excelente. Humberto, en tu caso, ¿cómo te fue luego de la cirugía? Entonces, ¿has estado tomando medicamentos? Pues el único que yo sé es ser biológico. En ese biológico yo he continuado desde el 2017 hasta ahora, el 2021. Y, pues, no ha funcionado muy bien, me he bajado los síntomas, ¿verdad? Porque me lo alivia un poco. Y, pues, gracias a ese biológico, pues yo he estado, gracias a eso, viviendo una vida normal y corriente, ¿verdad? Siempre va a haber unos momentos que van a ser un poco más difíciles, unos momentos que van a ser un poco más fuertes. Pero, gracias a eso, pues, he podido manejar mi vida, he mantenido mi dieta, he controlado todo, y, pues, gracias a eso, pues, ahora vivo una vida normal y, pues, siguiendo mi carrera para ayudar en un futuro a esos pacientes que superan por los nerviosos. Es decir, desde el principio preguntarte, pero me parece, al momento, ¿qué es la madre de la medicina? ¿Quieres seguir? Pues, ahora, pues, por las experiencias de vida, realmente, pues, en la gastroenterología, ¿verdad? Porque tengo esta condición y, pues, me ayuda a entender, a crear esa empatía con el paciente. Y me ayuda a visualizarme en esa persona y entender por lo que está pasando. Y, pues, ahí tener una mejor idea y poder darle mejor tratamiento posible y mejorar la calidad de vida. ¡Qué maravilloso! Te felicito por eso. Roberto, quiero preguntarte, además, aparte de los medicamentos, de este medicamento biológico, ¿has hecho otros ajustes? Sí. En la alimentación, en lo que quieres. Sí. En mi caso como tal, porque en términos de dieta, no hay una dieta específica. Esta es una dieta variada para todo el mundo. Así que, en mi caso específico, yo limito las fibras. La fibra, la fibra, sí, la fibra. Este, no ingiero este tanta fibra, ¿verdad? Porque, en mi caso, pues, es irritante para mí. Y, pues, ahí yo limito eso, ¿verdad? Y, pues, yo he tenido que eliminar ciertas comidas de este como parte de mi dieta para poder, pues, bajar los síntomas y no tener esto una complicación, una posible complicación en el futuro realmente. Qué bien, qué importante. Aquí, doctora, recuerdo que hace rato usted también habló en términos de esas modificaciones que, honestamente, yo pienso, cuando hablamos de modificaciones en términos de lo que ingerimos, lo que tomamos y lo que comemos, no lo deben hacer las personas ya con un diagnóstico, sino lo debemos hacer todos. Pero usted mencionó que hay también unos, como una dieta, unos alimentos antiinflamatorios. Y quisiera que abundara sobre esto en la medida en que algunos de los medicamentos que se utilizan para tratar a las personas con el diagnóstico son antiinflamatorios, pero si podemos lograr el mismo objetivo con alimentos, pues, maravilloso. Hay una ganancia adicional ahí. Claro, eso es algo que está en investigación bien activa. Ya hay unas dietas desarrolladas, pero se están haciendo estudios clínicos. Para validar que realmente estos alimentos, que se conocen, ¿verdad?, cuáles son sus cualidades, tienen un efecto sobre la activación o la mejoría de la enfermedad como tal. Porque una cosa es decir, bueno, pues, yo me siento mejor cuando hago una dieta más liviana, que no tiene pobres, grasas y carbohidratos complejos y azúcares y qué sé yo. Pero la pregunta importante es, además de tú sentirte mejor, ese proceso de inflamación intestinal disminuye, se va por completo. Si yo te miro el colon, voy a ver un colon que está mucho menos inflamado porque has hecho estos cambios en la dieta, lo que eso implique, ¿verdad? Así que esto se está estudiando desde el punto de vista de coger pacientes y validar qué pasa con el proceso inflamatorio. Así que es algo, por eso yo te digo que es algo que quizás dentro de unos años ya sea algo más documentado científicamente de su beneficio o en qué personas esto es beneficioso. Eso se lleva de la mano con estudios sobre el microbioma, ¿verdad?, las bacterias que tenemos adentro y cómo cambia cuando tú cambias la dieta y a la vez cómo eso cambia los síntomas de la enfermedad. Así que es un proceso científico bien riguroso para uno poder demostrar y recomendar, ¿verdad?, con seguridad y con validez, que estos cambios en la dieta o estos alimentos en particular van a tener un beneficio no solamente en cómo tú te sientes, sino en lo que está pasando con tu inflamación. Igual que lo hacemos para probar estos medicamentos, pues si vamos a recomendar otra cosa como un tratamiento, debemos tener la evidencia científica. Así que se están haciendo los estudios. Claro, entiendo eso. Pero otro componente de este aspecto supongo que es, una cosa es que yo procure consumir alimentos con propiedades antiinflamatorias. Otra cosa es que yo evite comida o bebida que me cause inflamación. Y quizás ese aspecto está mejor definido. Aquí hay una cosa que ya sabemos claramente y se ha evidenciado que son irritantes y que debemos evitar. Sí, y cuando definen la dieta, como en la mayoría de las dietas, te hacen la lista de estos sí y estos no. Los que no son buenos, pues también se ha solicitado para que las personas los eliminen de su dieta. Sí, exacto, exacto. Doctora, ¿por qué, más allá de, obviamente, usted ser gastroenteróloga especialista en estas condiciones, ¿qué le inspiró a crear la Fundación Espector? Es una historia, es una historia bien bonita. Estas enfermedades han ido en aumento en los últimos 20 o 30 años. Cuando yo estudiaba medicina, pues no sabía muy a menudo. Y en la residencia, pues tampoco. Y entonces, poco a poco van apareciendo más pacientes. Y a mí me interesó la condición. Y empezamos estableciendo unas clínicas específicamente para ver este grupo de pacientes. Y entonces fue creciendo el grupo de pacientes y fue creciendo el grupo de profesionales con interés en esto. No solamente gastroenterología, sino tienes, bueno, un cirujano que sabe operar estos pacientes. Y va entrando la parte, hablamos del estrés, ¿verdad? Pues la parte del manejo de este aspecto también. La nutrición, todo esto. Y se va formando como ya esto, que no era un centro formalmente todavía, pero ya era como con una clínica especializada. Y fue progresando. Entonces empecé a desarrollar proyectos de investigación también. Y en un momento de mi vida, un grupo de colegas decidieron que me iban a hacer un regalo. Porque terminé, ¿verdad? De una posición ejecutiva y me iban a hacer un regalo. Y entonces ellos decidieron que el regalo iba a ser un fundraising para que yo pudiera establecer esta fundación. Para que yo fuera del trabajo con pacientes directos del cuidado médico, se pudiera llevar el mensaje de educación y de conciencia más allá de otra manera, ¿verdad? Fuera del ámbito de las clínicas. Y la fundación tenía mi nombre porque me dijeron, y le tienes que poner tu nombre. Así que esa es la historia. Cumplimos 10 años este año. Así que son 10 años en esta misión. Y en esos años, poquito a poquito, cuando uno mira atrás, pues mira, hay mucha labor educativa. Hemos hecho unos proyectos bien bonitos. Nos queda muchísimo por hacer, pero de pronto me doy cuenta que ya la gente como que conoce de estas condiciones, como que ya no es tan raro hablar de ellas. Ustedes han estado colaborando con nosotros desde el primer día, ¿no? O sea, que hemos desarrollado unas colaboraciones con un montón de personas que ayudan a llevar el mensaje, entre los cuales también Ciencia y Salud Pública, que desde el principio, pues desde las investigaciones hasta los simposios y todas las cosas también han estado ahí. Y realmente, pues mira, la misión es llegar a todas las personas que se pueda llegar, que alguien oiga enfermedad de Crohn y diga caramba, yo he oído eso. Y no, y eso que a un estudiante en la escuela no le dificulten el tener que levantarse a ir al baño porque tiene colitis ulcerosa y que no lo permitan levantarse o que tengan que tener permiso cada vez que va a ir cuando tiene la enfermedad activa, porque ya esa escuela se concientizó y saben que ese niño tiene unos derechos y tiene unas necesidades y un acomodo. O sea, esas son las cosas que uno quiere lograr con la concienciación. No solamente el tratamiento médico, es que todas esas cosas son los que le llevan a la calidad de vida a estos pacientes también. Y a que puedan hacer lo que quieran en su vida. O sea, sean médicos, sean, qué sé yo, astronautas, pueden hacerlo con un sistema que le da todo el apoyo que necesitan. Ay, qué maravilloso. Ya mismo cuando termine la conversación quiero que comparta la manera de uno contactar a la fundación. Pero quería volver que esté con Humberto como paciente y futuro gastroenterólogo. Humberto, ¿qué recomendaciones tú le puedes compartir? Bueno, primero a las personas que ya tienen el diagnóstico. Pues sí, a esas personas que ya tienen el diagnóstico, yo les recomiendo, ¿verdad? Que primero abren con sus familiares. Lo más importante siempre es el apoyo familiar en todo momento. Y eso fue algo bien determinante para mí, mi condición, mi familia estuvo apoyándome en todo momento. Siempre estuvieron ahí para ayudarme en todo momento también. Y eso fue algo más importante que me ayudó a echar hacia adelante y verla llegar a donde estoy hoy día. También les recomiendo, ¿verdad? Que no se ven caer, que hablen con sus doctores para poder adquirir la mejor calidad de vida, ¿verdad? Porque los doctores son los que conocen y también dialoguen para poder llegar a una meta de poder alcanzar esa mejor calidad de vida, ¿verdad? Y, ¿verdad? Que aunque haya momentos difíciles, aunque haya momentos, ¿verdad? Que sean fuertes, que no se dejen caer, porque se pueden echar hacia adelante y, pues, lograr las metas de la vida. Yo, este, un momento estuve, me tropecé, ¿verdad? Pero ahora mismo estoy encaminado para lograr mi meta, que es, ¿verdad? Ser un futuro médico. Qué bien, qué bueno. Quisiera que también ambos compartieran las recomendaciones a personas. En este momento vienen a mi mente personas que tal vez no tienen el diagnóstico porque no han procurado la evaluación médica adecuada, pero quizás experimenten, estén comenzando a experimentar algunos de los síntomas y yo creo que hay una tendencia a uno subestimar un dolor aquí, un malestar acá y entonces tal vez decimos, ah, es que no debo comer esto, ¿sabes que como esto me cae mal? Y es eso. Se lo atribuimos a 20 otras cosas y tal vez lo último que pensamos es que podemos, estar padeciendo de enfermedad de Crohn. Sí, una de las cosas importantes a recalcar, y esto aplica a toda la salud, o sea, estamos hablando de enfermedad inflamatoria y postinal, pero aplica a tu salud general, aplica a hacer un diagnóstico de cáncer temprano, aplica a que te encuentres en la presión alta cuando todavía no te sientes nada. Y es que primero uno tiene que estar bien consciente de los síntomas que aparecen y cualquier síntoma que penecista, o sea, que hoy y mañana y pasado mañana y la semana que viene y la otra, de lo que sea, es algo que te está dando un alerta para que tú busques una opinión médica y hagas una evaluación. La medicina preventiva, o sea, la evaluación anual, dependiendo de la edad que uno tiene, etc., la verdad, lo que sea, pero la medicina preventiva, de vez en cuando uno hacerse una evaluación, porque las cosas se pueden manifestar temprano y diagnosticar temprano, y mientras más temprano uno diagnostica, más efectivos son los tratamientos. Hay síntomas que no se deben ignorar. Si tú tienes diarrea por tres semanas, eso es normal. No, claro. De una semana sí quizás comiste algo, ¿verdad? Tienes una infección, una gastroenteritis, pero llevas tres semanas, no, eso es normal. Sangre en la evacuación nunca es normal. Así que hay ciertos síntomas que son más alarmantes que otros. Pérdida de peso sin explicación, no es porque te pusiste en una dieta para rebajar, o estás haciendo un montón de ejercicio, estás perdiendo peso. Eso no es normal. Así que cualquier cosa que se salga del diario sentir de uno, del bienestar, se debe evaluar. Y mejor si no era nada, pero se debe evaluar. Exacto. Humberto, ¿y esa evaluación dónde la debemos procurar? ¿Verdad? Si son esos efectos, esos cinco marcas intestinales, pues realmente con su interlogo, o su médico primario, y también este, ¿verdad? Este, ¿verdad? Como uno se conoce, pues realmente si ya empieza a haber un cambio en este fisiológico corporal, pues ya empezará a procurar ese médico primario y después ya llegar al especialista que es el centrólogo, que ya va a saber más sobre, ¿verdad? Lo que le está ocurriendo. Y no tan solo eso, pues que también acá en el área médica nosotros estamos trabajando para conocer más sobre la vida de los pacientes y por eso se hace mucha investigación. Se hace muchos estudios para poder ver en un futuro, ¿verdad? Cómo podemos mejorar este, ese tratamiento paciente, ese cuidado paciente, ¿verdad? Y llegar a una mejor calidad de vida. Doctora Torres, ya casi para concluir, es que siento que la conversación la hemos enfocado más en la enfermedad de Crohn. No sé si hay aspectos que queden por destacar sobre aquellas personas que puedan estar padeciendo de colitis y colitis ulcerosas, ¿a qué deben estar atentos? Que quizás el grupo demográfico puede ser más propenso para esta condición. La colitis ulcerosa es más frecuente que la enfermedad de Crohn. Así que lo primero que debemos tener conscientes es que dentro de este grupo son más los de colitis ulcerosa. El grupo demográfico es similar, puede que se presenten un poquito más tarde y se ve más frecuentemente en personas mayores también. Así que hay que tener consciente de eso y donde el síntoma principal no es tanto dolor, sino en la diarrea con sangre. Así que eso lo distingo un poquito. De nuevo, sangre nunca es normal y en personas de mayor edad, pues, hay que tomar en cuenta los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Que incluyen colitis por otras razones, incluyen cáncer de colon, todas esas cosas que hay que pensar. En los pacientes con colitis ulcerosa, dentro del punto de calidad de vida, una cosa que los afecta mucho es esta frecuencia y urgencia para ir al baño. Este es el paciente que de pronto necesita salir corriendo y puede no llegar a tiempo. El paciente que necesita que en la fila del baño lo dejo pasar adelante, y para eso hay, ¿verdad? También hay esta identificación para que de buena fe la gente lo haga. El niño que se tiene que levantar tres veces durante una hora en el salón de clases. Así que es importante entender que esto tiene una razón de ser que es una enfermedad y que hay que atenderla y hay que darle importancia. Lo otro es que los pacientes con colitis ulcerosa, más que los pacientes con enfermedad de Crohn, que llevan varios años con enfermedad y con inflamación activa, tienen un riesgo mayor de cáncer de colon. Así que ese paciente, en seguimiento con su gastroenterólogo, que es quien sabe cuándo es que te tienes que empezar a chequear para hacer un diagnóstico temprano o un diagnóstico de cambios que eventualmente pueden ser cáncer, ese paciente es importante que esté consciente de eso y que se haga sus evaluaciones periódicas con colonoscopías y biopsias para evitar llegar a desarrollar un cáncer de colon, que entonces puede ser el final de su vida, un evento catastrófico. Eso lo distingue del paciente de Crohn, que aunque tiene un riesgo más alto, no es mucho más alto. Pero el de colitis ulcerosa definitivamente, y eso es algo que hay que tener presente. Excelente, de todos modos, quiero cerrar estableciendo, puntualizando, que hay opciones de tratamiento y que hay esperanzas para ambas condiciones. Oh, sí. Y hay personas que pueden superarlas. Claro, claro, claro. Esa es la idea. La idea es que tú haces un equipo con tu gastroenterólogo y dependiendo de qué otros profesionales adicionales necesitas para, ¿verdad?, las cosas asociadas a estas condiciones, tú haces tu equipo para llevarte a la mejor condición posible, tú te educas, es bien importante que tú como paciente entiendas la condición, entiendas lo que eso impacta a tu vida, y entonces con todo ese equipo de trabajo te lleven a un buen estado de salud donde tú puedas lograr todas tus metas profesionales y personales. Exacto, eso es lo que queremos todos. Doctora, ¿cómo podemos comunicarnos con la Fundación Estera Torres? Pues nosotros tenemos la página de Facebook, Fundación Estera Torres, y contestamos todos los mensajes. Tenemos un website con material educativo, featpr.com, y tenemos un email featpr.gmail.com, que también recibimos todos los mensajes, y nos comunicamos, devolvemos información, damos consejos, no practicamos la medicina, porque esto no es para practicar la medicina, eso son los médicos. Yo lo hago en otro escenario. En otra calidad, sí, sí. Ah, pues muy bien, excelente, ya sabemos que la podemos conseguir. Humberto, gracias por compartir tu experiencia con nosotros, de verdad que estoy encantada pensando en que de aquí a unos años tú serás nuestro enterólogo, que cuando estés atendiendo pacientes puedas decir, te entiendo porque yo lo he vivido. Muchas gracias, y gracias por tenerla aquí. Claro, claro, gracias a ti por estar disponible. Y quisiera terminar con un comentario final tuyo, como futuro médico, porque aquí, verdad, estamos compartiendo, orientando, educando, para entender las enfermedades, pero objetivo siempre va a ser prevenir, prevenir. Así que como futuro médico, desde ahora, y a través de esta plataforma, de este foro, ¿cuál sería tu recomendación para los ciudadanos en términos de cómo cuidar nuestra salud gastrointestinal? Sí, en términos, verdad, en ese aspecto, verdad, pues siempre cuidarse de uno mismo, estar pendiente a esos síntomas que están ocurriendo, a los cambios fisiológicos que hay en su cuerpo, verdad. Y, verdad, nunca se dejen caer, echar siempre hacia adelante, verdad, porque se pueden lograr las metas a pesar de, verdad, los tropiezos y los obstáculos que hayan en el camino. Sí, definitivamente. Y a veces olvidamos las cosas más simples, como comer a nuestras horas, ingerir agua. A veces, como parte de esos buenos hábitos, yo digo, no se trata tan solo del tipo de comida o alimento que uno ingiere, sino la manera en que uno lo hace. Lo ideal es que uno pause, se siente, lo disfrute, lo mantique, lo haga con calma. Esas cosas influyen, ¿verdad, doctora? Claro, claro. O sea, hay que tratar de llevar la vida de la forma más razonable y más saludable posible en todos sus aspectos. Así es. Y a veces, pues, se nos olvida y estamos en una carrera, apresuradamente, agarrando algo mientras estamos caminando, corriendo, manejando, como para satisfacer el hambre y no necesariamente pensar en alimentarnos. Así que, hasta cierto punto, la pandemia nos ha hecho volver a lo básico, a lo esencial. Bueno, quiero agradecerle, doctora Esté Torres y de nuevo, Humberto Nieves, paciente y futuro médico, por toda la información valiosa que han compartido con nosotros y con la comunidad de la revista Medicina y Salud Pública. Muchas gracias por tenerla. Gracias, Cristina. Claro que sí, que estén bien, mucho éxito y que estén en salud. Y a ustedes, amigos, siempre les digo que lo bueno se comparte. Así que, aquí queda esta conversación publicada en la página de la revista de Medicina y Salud Pública, pero es para que le den like y también le den share y la compartan para beneficio de otras personas que estén en salud. Será hasta la próxima. Gracias.